hola amigos les habla eduardo soto caricaturista mexicano les comparto este vídeo cartón de mi autoría en él muestro mi apoyo para que las naciones unidas aprueben una declaración universal sobre el bienestar animal estoy convencido de que en el respeto y cuidado hacia los animales está también la salvación de la humanidad